generalmente se le pide a la persona que cuente la historia detrás de ese dibujo gomita lo hace ahora quiero que veas como el sol que pudiera parecer ay mira es un sol generalmente el sol se asocia con la figura de autoridad es decir con la figura paterna y le pone unos dientes donde aparentemente está sonriendo pero al ser estos dientes tan negros parece una agresión ahora los los el sol los ojitos no dejan de ver a gomita sola más gomita con los brazos en lugar de abiertos como los de chanik que pues unos brazos abiertos en el dibujo es la comunicación y habla y habla aquí lo que vemos justamente es lo contrario como si se estuviera reprimiendo ahora la casa fíjate qué cosa tan especial está el piso pero los pero no se ve que la casa logre tocar el piso es que estoy viendo el dibujo no se ve que la que la que la casa logre tocar el piso por lo tanto no solamente no aterriza ideas sino que también hay una gran inseguridad la puerta está cerrada y la ventana que además estamos acostumbrados a dibujarla así como si tuviera un como si fuera poco como si fueran unos rectángulos 4 4 4 cuadritos imagínate lo encerrada que se sentía se dibuja afuera se dibuja sola dibuja cuatro corazones que pues parecen ser también los miembros de su familia las nubes que son estos pensamientos que abruman pero también son la creatividad y repito es una persona que no se siente segura es una persona que se siente sola es una persona que se siente agobiada es una la escritura que además cuando firma como gobi como gomi pues parece que lo está firmando una persona extremadamente joven o sea en el fondo tenemos a una gomita muy sensible a una gomita muy insegura a una gomita infantil a una gomita muy romántica una gomita ya más fíjate como la g parece que tiene un número 8 no todo lo que es la parte material es serafín beniamor todo lo que es el dinero y la parte material tal y como ya lo ha dicho pues se corrobora en el dibujo yo creo que habría que ser muy cautos con 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 la crueldad que estamos teniendo en redes sociales porque cuando yo veo este dibujo pues va una persona que está muy sola va una persona que se siente observada por la figura paterna y a una persona que está emocionalmente vulnerable qué opinas yo soy marifer centeno los quiero muchísimo yo yo sé que gomita pues no 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 ha jugado del todo ético no es decir hemos visto que recibe y eso debe tener una sanción no y no justifica verdad pero pero cuando ves este dibujo es imposible no decir híjoles el papá los dientes no y si ven los ojos así no no crean que lo estoy haciendo chiquitos es que tengo conjuntivitis los quiero muchísimo serafín ven acá bien 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 y aquí está el lado oscuro de la mente humana que está en todas las librerías y plataformas digitales y si gusta usted estudiar perito en grafología haga me favor de mandar un mensaje directo los quiero muchísimo voy a ver la casa de los famosos como pueda yo verlo porque yo ven ustedes como tengo los ojos y ya los quiero mucho fíjate en los dibujos de la torre corazones corazones llenitos llenitos justamente cuando tú ves un corazón que además está totalmente coloreado pues es una persona intensa ahora estos estos palitos que están de abajo es porque lo cortes no quita lo valiente es cachondón hará de la torre es una persona con una gran con una grandísima que capacidad de amar y de generar fíjate que no pone nada material absolutamente nada material es el significado de él con su familia volando el mar que refleja su mamá y también sus orígenes sus raíces que no solamente no olvida sino que lo siguen marcando detrás de este dibujo hay una historia perfectamente bien explicado y una personalidad llena de matices como la que tiene hará de la torre yo creo que es el dibujo que que lo que refleja pues es muchísimo amor muchísima galantería y una persona que está comprometida con sus emociones y con lo que cree y con lo que siente tú qué opinas yo soy marifer centeno ella es martina marín centeno y si quieres mandarme tus dibujos a ver saluda bueno no nos saludes hoy más por favor mandame mensaje directo por favor mandame mensaje directo están todos mis datos en mi perfil los quiero muchísimo y creo que creo que refleja las prioridades de la torre que es el amor que es la familia que estos simbolismos que son que son estos corazones son el más claro reflejo de una persona pues que está plenamente comprometida con su familia con lo que es tú qué opinas y yo pienso que es una persona que merece sin duda alguna todo el éxito que tiene es una estrella de la torre fíjate que interesante lo que dibuja mario besar es que son unas montañas unas aves y no solamente eso también está está el mar está el agua está fíjate que justamente las montañas si bien es cierto pueden reflejar la ambición también son los obstáculos quiero que veas como marca esta montaña sobre todo los los inicios las copas de la montaña están perfectamente marcados están y arriba están las aves que lo que representan son la espiritualidad pero también la capacidad de comunicación esto estos estas montañas que dibuja mario besar es seguramente son los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar por otro lado las montañas también lo que reflejan son este refugio y esta seguridad entonces lo que lo que me llama la atención de mario besar es esta búsqueda constante de estabilidad emocional de autocontrol de protección y me parece que es muy importante lo que estamos viendo en su dibujo a una persona realista a una persona con inteligencia emocional a una persona con esta claridad de ideas y de y de comportamiento pero pues también un hombre que ha sufrido que ha sufrido muchísimo no crean ustedes que llore con el dibujo de mario besar es es que tengo conjuntivitis pero ya voy mejor miren ok no y nos vemos en grafo café en la colonia condesa y si gusta usted estudiar perito en grafología haga favor de mandarme un mensaje directo o si me quiere mandar los dibujos de sus hijos sus parientes los dibujos de usted los dibujos que usted considere que yo que que le gustaría que yo analizar haga favor de mandar menos